¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de esta sesión. Estaba contigo a ti sobre Martín. Martín tiene caballos cortos y caballos. Sus ojos son pequeños y tiene un gran rostro. ¿Quién es Martín? Tiene caballos cortos y caballos. Short. Recuerden que primero es el tamaño, luego la forma y hasta el último el color. Aquí tenemos solamente tamaño, forma, pero ya no nos dicen el color. ¿Quién es Martín? Martín es el número uno. Sí, Martín. Aunque le faltó más cabello, ¿no? Es un tipo de cabello. Sí, está como un poquito calvo, ¿no? Pero bueno, es solo un dibujo, una caricatura. Carla has got curly brown hair. Vean, ahí tenemos curly, que es la forma del cabello, y hasta el último ve el color. O sea, primero ve el tamaño, luego la forma y hasta el último el color. Si, por ejemplo, dicen cabello corto, chino y café, primero tendrían que decir short, curly, brown hair, and a round face. She's wearing a nice blue ribbon. So, it's this one. This is the last one, Carla. No, 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 it's not Carla. Oh, yeah, it's Carla. So, this is Lara. This is not Carla. This is Lara. Yes, that's it. I can hear some children crying. Okay, guys. Thank you. Yeah, now we have. So, what I want you to remember, guys, is that we use the verb V and the verb HATH to make descriptions. Ah, Martin, it was not Martin. Ah, es que puse dos veces Martin. Este no era Martin, este era Alex. Sí, es que aquí puse dos veces Martin, pero no. De acuerdo a la descripción, vean. Alex has short, straight hair and dark skin. His eyes are small. Short, straight hair. Sí, aquí su cabello se ve lacio. Bueno, lo que quiero que recuerden es que usamos el verbo ser o estar para adjetivos. Sí, por ejemplo, puedes utilizar adjetivos para describir cualquier parte de tu cuerpo. Tu cabello, tus ojos, tu boca, tu estatura, sí, cualquier parte. Puedes decir, mi cara es, my face is round. Mis ojos son grandes. My eyes are big. O puedes decir, I am short, soy chaparrita. O I am tall, soy alto. O I am brunette, soy morenita. O I am white, soy blanca o blanco. Cuando estamos usando adjetivos, siempre vas a utilizar el verbo ser o estar. Recuerden eso. Pero cuando haces una combinación de adjetivo con sustantivo, por ejemplo, para decir, my hair is short, curly. I have short, curly brown hair. Sí, tengo cabello corto, chino y café. Entonces, como estamos hablando de cabello, ahí utilizas el have. ¿Sí me entienden? Cuando hablan de un sustantivo, por ejemplo, ojos. Tengo ojos claros. I have fair eyes. Tengo ojos oscuros. I have dark eyes. Sí, tienen que utilizar el have. Bueno, espero que no haya ningún, ninguna duda con este tema. Pero si la hay, no hay problema. Ustedes me pueden preguntar lo que quieran. Vamos a regresarnos a la presentación. Y vamos con el siguiente tema. Possessive Adjectives, guys. Possessive. ¿Sí se acuerdan de los adjetivos posesivos? Vamos a ver si se acuerdan. Lo voy a, voy a pegar la liga en el chat. Espero que la puedan abrir. Y yo voy a abrirla, de todas maneras. I'm going to open the link for you guys. I'm going to share it on the screen as well. So just wait a minute. Ah, dice que ya no está. Bueno, a mí me salió un mensaje que ya no está. No importa. Vamos con la segunda. Esta creo que sí está funcionando, chicos. Y la segunda se las voy a compartir también aquí en el chat. Porque la primera creo que ya no está, pero la segunda sí. Entonces, si alguien quiere hacer el ejercicio conmigo en la segunda liga, que es la que vamos a ver ahorita. Possessive adjectives, guys. ¿Por qué se les llama posesivos? ¿Y por qué se les llama adjetivos? Bueno, por dos sencillas razones. Se les llaman adjetivos porque siempre van antes de un sustantivo. Y en inglés recuerden que los adjetivos siempre van antes de un sustantivo. Y se les llama posesivos porque nos indican posesión. Por ejemplo, mi libro, my book, su casa, de quién, de él, his house, su casa, de ella, her house, su casa, de ellos, their house, por ejemplo, de mis vecinos. Por eso se les llama adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque nos indican posesión y porque van antes de un sustantivo. O sea, funcionan como adjetivos. Por eso se les llama así. Entonces vean, en la primera tenemos hi folks, this is, ella nos está presentando a su mascota y dice, este es mi mascota. Entonces, ¿cuál utilizan? This is his pet, your pet, or my pet. ¿Cuál sería, chicos? This is my, his, or your. A, B, or C. Anybody? Anybody. No, well, in this case we say, my, this is my pet. What about the next one? Bob and Liz are reading favorite books. Vean, estamos hablando de ellos. ¿De quién? De Bob y Liz. Entonces, ¿por qué les, qué les ponemos? Here, there, or our. Es su de ella, que es here. They are de ellos. O our, de nuestro. ¿Cuál sería ahí? Bob and Liz are reading. Bob y Liz están leyendo sus libros favoritos. ¿Cómo dicen sus libros favoritos en inglés? Sus de ellos, porque estamos hablando de Bob and Liz. ¿Tienes idea, chicos? Ajá. Here we have. They are. Yes, Suset and Olga. They are. Right. Next. Maggie loves writing. Estamos hablando de Maggie. Entonces, le encanta, le encanta andar en su de ella. Entonces, her, its, or his. ¿Cuál sería su de ella? Her. ¿Cuál sería su de él? His. ¿Cuál sería su de eso? Por ejemplo, del perro. Sería its, pero no sé si estamos hablando de ella. ¿Cuál ponen? Anybody, guys? Hair. Yes, very good. Next one. We are having lunch. With, their, our, or your. ¿Qué le pondrían? We are having lunch with. Nosotros estamos almorzando con nuestra abuelita. Entonces, ¿cómo diríamos? Con nuestra. ¿Y por qué nuestra? Porque tenemos nosotros estamos almorzando. Vean. We are having lunch with. With, our, yes, Olga and Mary. Yes, our grandmother. My place. Mike está jugando con su cometa. ¿Ok? Con su cometa. Entonces, my place with. Mike plays with. His, our, or her. ¿Cuál pondrían? We are having lunch with. With his, right. This is Jake's dog. Este es el perro de Jake's. Y su nombre del perro, su del perro, es Rex. Su nombre es Rex. Entonces, ¿cómo digo su nombre, pero del perro? Recuerden que el perro no es hombre ni mujer. Entonces, ¿cómo le pondríamos? It's. Yes, very good. It's. Tendríamos que poner it's. Next. Mr. Mattson has two kids. Names are Anna and Tom. ¿Ay? ¿Qué pondrían? Mr. Mattson has two kids. Names are Anna and Tom. Her names, your names, or their names. Any idea, guys? Yes. Bueno, en este caso tendríamos que poner they're, pues estamos hablando de ellos. Sus nombres son Anna y Tom. ¿Sus nombres de quién? De ellos. Sí, siempre deben de preguntarse de quién estoy hablando para saber cuál posesiva utilizar. Si están hablando de ella, pues va a ser her. Si están hablando de él, pues va a ser his, pero en este caso están hablando de ellos. Ok, next. I'm fishing with. Esto lo dice él, vean. Yo estoy pescando con mi hermana. Sí, yo estoy pescando con mi hermana. I'm, ok, Susset, I'm fishing with my sister. Next. Peter is talking to classmate Lisa. Pedro está platicando con su compañera Lisa. Su compañera. ¿De quién? De él. Entonces, ¿cómo decimos? His. All right. His. Muy bien. Steven and I are doing. Steven y yo estamos haciendo nuestra tarea, chicos. Nuestra. Entonces, ¿cómo dirían? ¿Cómo? Our homework. Yes, our homework. What's? Question, David. La maestra le pregunta al alumno. David, ¿cuál es tu pregunta? What's? ¿Cómo le dirían, chicos? What's? ¿Cuál es tu pregunta, David? What's? Your question. Ok, Olga. What's your question? The cat is drinking. ¿Qué está tomando el gato? Su leche. ¿De quién? Ah, pues del gato. Entonces, ¿cómo digo? His milk, her milk, or its milk. Its. Aunque a veces los consideramos como miembros de la familia porque ya tienen hasta un nombre, pues siguen siendo animalitos y pues tenemos que ponerle its. Pero muchas personas ya les dicen his, ya los consideran personas. Bueno, no importa. Rose and Sam love to walk. Rose and Sam love to walk with. Rose y Sam les encanta caminar. ¿Con quién? ¿Con sus papás? ¿Con sus? ¿De quién? ¿De ellos? ¿Quiénes son ellos? Rose y Sam. Entonces, sí, they are. Siempre se tienen que preguntar, ¿quién? ¿De quién? Tom is doing English exam today. Tom está haciendo su examen hoy. Tom is doing English. His, right, his. Next, I'm hungry, so I'm eating. Ahí estamos hablando en primera persona, chicos. I'm hungry, so I'm eating my, ok, suced. My favorite fruit. Y es que en los trabajos que he encontrado, chicos, la mayoría, cuando no sabemos utilizar el his ni el her, la mayoría a todo le ponen your, a todo le ponen your. Le ponen your name y están hablando de su nombre de él. Your name is José Luis, en lugar de decir his name is José Luis. ¿Por qué? Pues porque no, a veces no nos acordamos de estas reglas, ¿ok? Pero hay que usar el adjetivo posesivo correcto. Sobre todo, ¿saben en dónde lo van a utilizar? Pues cuando están hablando de una tercera persona, ¿sí? Cuando dicen su comida favorita, si están hablando de él, his favorite food, o si están hablando de ella, her favorite food, o si están hablando de sus hijos, their favorite food. Entonces, para eso tenemos que saber usar estos adjetivos posesivos. Y es muy seguro que ustedes los vayan a usar en la cuarta parte del foro de integración, en donde tienen que describir a alguien más. Ahí es donde ustedes muy seguro que sí vayan a utilizar estos adjetivos posesivos. Bueno, vamos a regresar a la presentación, chicos. Vamos a ver el vocabulario de... Bueno, primero vamos a ver el vocabulario para describir un lugar, que ese es, me imagino, un poquito más importante que el de lugares. Bueno, los dos son importantes, pero yo quiero empezar con este. I want to start with this one, because I consider it very useful. Very, very useful. Ahorita les pongo en el chat la liga. Ahí está. Vean, chicos, tenemos complete the second sentence so that it means the same as the first. Using the words and phrases in the box. Make any other changes necessary. Vean, tenemos buildings, que son edificios. Clean and safe. Limpio y seguro. Crime, crimen. Crowded, congestionado, lleno de gente. Expensive, caro. Friendly and polite. Amigable y educado. Green spaces, espacios verdes. Night life, vida nocturna. Polluted, contaminado. Public transport system. Sistema de transporte público. To see and do, para ver y hacer. And traffic. Tráfico. Ahora, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Tenemos oraciones. Y vamos a decir lo mismo, pero con otras palabras. Por ejemplo, there are a lot of people in the city. Cuando les preguntan, ¿qué te gusta y qué no te gusta de tu ciudad? Eso lo van a encontrar en la segunda parte de su blog. Y les preguntan, what don't you like about your city? Y ustedes pueden decir, I don't like the fact that there are a lot of people in the city. O, ¿de qué otra forma pueden decir lo mismo? The city, ¿cuál utilizarían, chicos? ¿Cuál palabra utilizan para decir lo mismo? Pueden decir, the city is, para decir, hay mucha gente, lo mismo se puede decir con el adjetivo, crowded. Crowded, ¿ok? The city is crowded. Es lo mismo que decir, there are a lot of people in the city. ¿Sí? Tienen dos formas de decir lo mismo. Number two, the city had a lot of parks. La ciudad tiene muchos parques. ¿Y qué son parques? Pues áreas verdes, ¿no? Entonces, there are a lot of in the city. ¿Cuál palabra ocuparían de las que están aquí en azul? En el cuadro azul. Green spaces, all right, Olga. There are a lot of green spaces, spaces, o green areas, también pueden decirlo así, in the city. Muy bien. Ahora, the air isn't very clean. The air isn't very clean. Otra forma de decir lo mismo. The air isn't very clean is the same of the air. Cuando el aire no está muy limpio es porque el aire está contaminado. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo dicen contaminado en inglés? The air is, the air is, ¿cuál de estas palabras utilizan, chicos? The air is, polluted, all right. Polluted, the air is polluted. It costs a lot of money to live there. ¿Cuesta mucho dinero vivir ahí? Entonces, es lo mismo que living there is expensive. Sí, ¿están de acuerdo? Es lo mismo. It's expensive. Tú puedes decir, I don't like the fact that my city is expensive. O, I don't like the fact it costs a lot of money to live in my city. Sí, cuesta mucho dinero vivir en mi ciudad. O, my city is expensive. Es lo mismo. There is a lot of theft and violence in the city center. Hay mucho robo y violencia en el centro de la ciudad. Entonces, the city center has a lot of crime. Yes, very good, Olga. The city has a lot of crime. Muy bien. All right. Yes, Aaron. Very good. Next. Where I live isn't dangerous or dirty. Donde vivo no está ni peligroso ni sucio. Uh, qué maravilla, ¿no? Un lugar que no sea peligroso y sucio. Es como un sueño en México. My neighborhood. My neighborhood is. Que es limpio y seguro, chicos. Clean and safe. Sí. My neighborhood is. Y no dudo que no haya algún lugar, ¿eh? Así en México. Claro que sí. Pero es difícil de encontrar. It's clean and safe. Right. Next. Very good, guys. Everyone is nice and kind. Todos son agradables y amables. Entonces, the people, the people are, the people are, ¿cuál de estas palabras se utilizan? The people are. The people are. Friendly. Friendly and polite, right? Friendly and polite. The people are. Recuerden que people se conjuga en plural. People are. Friendly. Friendly. And polite. Next. The buses and trains are not very reliable. Reliable son confiables, chicos. The buses and trains are not very reliable. The public transport system. Estamos hablando del sistema de transporte público. The public transport system. Public transport system. The public transport system is rather poor. ¿Sí? En la ocho. The public transport system. Porque si los camiones y los trenes no son confiables, entonces quiere decir que el transporte público es bastante malo. Rather poor quiere decir bastante malo, ¿ok? The public transport system is rather poor. Es bastante malo. Next. You will never be bored in this city. Nunca estarás aburrido en esta ciudad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ver y que hacer, ¿no? Entonces, there are lots of things to see and do. Así le pueden poner. I like my city because there are lots of things to see and do. There are lots of things to see and do in my city. I really enjoy the pubs and clubs. Realmente me encantan los bares y los antros. O sea, si estamos hablando de bares y antros, quiere decir que la vida nocturna es buena o es estupenda, ¿no? Entonces, podemos decir night life. Si ustedes tienen una vida nocturna en la ciudad donde vive, the night life, the night life is great. Bueno, ahí está el y. Si lo pongo, me lo van a poner mal. Aunque el y debería de ir antes de great. The night life is great. Pero bueno, aquí hay un error en el ejercicio. Debe de ir antes de great. The night life is great. There are too many cars. Cuando hay muchos carros, chicos, en las ciudades, es porque hay mucho tráfico, ¿ok? There is too much traffic. Las casas y las mezquitas, bueno, es que en México no tenemos mezquitas, pero sí tenemos iglesias. Entonces, podemos decir, The houses and churches are beautiful. Que, pues, casas y iglesias son edificios, ¿no? En general son edificios. Entonces, decimos, The houses and mosques are beautiful. The buildings, buildings. Si ustedes viven en una ciudad colonial, chicos, pueden decirme, I like my city because the buildings are very beautiful. or very attractive. All right, Olga, buildings. Se pronuncia buildings. La uno la pronunciamos, chicos. No decimos buildings. Decimos buildings. Buildings. Y ya tendríamos este ejercicio. Vamos a darle finish. And we got it right. Okay, so now let's go back. Let's go back to the presentation. Okay. Places in a city, guys. This is the last topic, I promise. Okay. Places in a city. Do you know these places? Match the places with their names. So we have police station, pub, cinema, church, bakery, library, theater, restaurant, bus station, hospital, vouchers, train station, post office, bank, museum. But these are just some of them. Remember, there are plenty of places in a city. So for example, what is the first one, guys? The first one is, what is this? What is this guy? This is there or this is a bank. Bank. Oops. I am dragging. I'm dragging the word bank. Okay. What about this one? Do you have a train station or a metro station, guys? Maybe if you live in Mexico City, you have a metro station. And then we have, in Mexico, there are beautiful and magnificent and very antique or old churches. Church. The pronunciation is church. Oh, I'm dragging, but yes. Is it a bus station or a train station? Ah. I think it's a train station. What about this, guys? This over here is the vouchers. The vouchers. Oops. I'm going to make this smaller. The vouchers. And then we have the library. Is there a public library in the city where you live? Sí, en mi ciudad también hay bibliotecas públicas, pero casi ya nadie va a las bibliotecas, chicos. Unfortunately, people prefer searching on the net. Police. Police station. Right. And then we have a green area that is also better known as park. The park. I'm sure that in your city, there are plenty of them. There are parks everywhere in your city because these are famous places in our city. There are lovely parks. And then we have a bus station. Yes, a bus station over here. I'm going to make it smaller, guys. Just, oops. Not that small, but. A post office. How often do you go to the post office in these days? Cada cuando van a la oficina postal en estos días, chicos. In my case, hardly ever. Casi nunca. And then this is the cinema. Or the theater. I think it's the cinema. But it looks like a theater, too. But it's the cinema. Or in American English, we call it movies. Let's go to the cinema or let's go to the movies in American English. And over here, we have a museum. Museum. And then the favorite places for Mexican people is the bakeries. See? You know, the bakeries are very, very busy places in Mexico. Bakeries are open all day long in Mexico. Believe it or not. Las panaderías son los lugares más concurridos en México. Todo el día están abiertas. And then, guys, we have a restaurant. Yes, there are beautiful and very famous Mexican restaurants. And there are some restaurants like Bibs, Tox, that we can find them everywhere you go. Every city in Mexico, you will find a Bibs, maybe, or a Tox. And then we have a hospital. Yes, we have also plenty of hospitals in the city. And finally, we have the theater. How often do you go to the theater? In my case, like once a year. Not too very often I go to the theater. And that's it. These are the places in a city, guys. I'm sure that in your city you have even many more, like beaches. Los que viven cerca de la playa son afortunados, tal vez. En mi opinión, porque yo casi no voy a la playa. Entonces, para mí, los que viven en la playa o cerca de la playa son muy afortunados. Y a lo mejor los que viven en la playa dicen lo contrario. Dicen, no sé. Pero, si viven cerca de la playa, pueden decir, In my city, there is a beach. Or there are famous beaches. And that's it, guys. So, we have just finished this session. Now, do you have any questions? Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo van con el foro? ¿Todo bien? ¿Con el foro de integración, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer con respecto a lo que tienen que hacer? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Las preguntas del proyecto. Sí, ¿qué hay de las preguntas del proyecto? Recuerda que el proyecto tiene dos secciones. La sección A, que son como seis preguntas. O sí, sí, como seis o ocho. Y la sección B, que son como siete preguntas. Las que tienes que grabar son las que vienen en la sección B. Sí, Suset dice, tenemos que escribir a nuestro compañero en base a las preguntas que le hicimos y a su primera aportación. Exactamente, si tú le quieres, si tú quieres escribir a la persona que le hiciste preguntas, está bien. Perfecto, pero si quieres escribir a alguien más, aunque tú no le hayas hecho preguntas a esa persona, también está bien. Sí, si quieres, por ejemplo, si tú le hiciste preguntas a Héctor y Héctor ya las contestó, entonces puedes tomar lo que Héctor puso en su primera aportación y lo que Héctor contestó de las preguntas que le hiciste para realizar la descripción. Perfecto. ¿Son acorde a nuestra vida normal o a Dice? Sí, es acorde a tu vida normal. Sí, lo que pasa es que en la web nosotros encontramos blogs de diferentes temas. Podemos encontrar blogs de viajeros, sí, que nos dan algunos tips de viaje. Podemos encontrar blogs de psicología, de cocina, de muchos temas, ¿no? Pero en este caso tú vas a hablar de ti mismo en la primera parte y de tu ciudad, de lo que te gusta, de lo que no te gusta y de tus actividades que haces en tu tiempo libre. Entonces, sí, va a ser un blog personal, de hecho. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? No, pues muchas gracias a todos. Les deseo mucho éxito en el módulo 7. Recuerden que en el módulo 7 ya van con futuro, pero ya van con también, van a aprender el futuro, ya van a aprender el pasado, el pasado continuo, pero ya llevan buenas bases del presente simple porque lo van a volver a retomar y lo van a contrastar otra vez con el presente progresivo. Entonces, teniendo bien las bases del presente simple, van a poder entender perfectamente los demás tiempos gramaticales. Entonces, les agradezco mucho su participación y su asistencia a estas sesiones y les deseo la mejor de las suertes en sus estudios de prep en línea Z. Nos vemos por aquí, chicos. Cualquier duda, cualquier cosa, estoy al pendiente. Recuerden que el lunes estaré trabajando en su, en el foro, en la calificación, en la retroalimentación de sus foros. Y el día miércoles por la mañana ya podrán consultar miércoles por la mañana. Si no es que martes por la noche, pero con seguridad el miércoles por la mañana, ya podrán descargar su portafolio de evidencias con sus calificaciones. Y ya les habré también agregado a las personas que asistieron durante las cuatro semanas o bien si nada más asististe una, no importa, se les puede, se les va a agregar calificación extra, puntaje extra por atender a estas sesiones. Así es que en un momento les mando las ligas de la sesión uno y dos de la semana cuatro. Thank you guys. Have a nice evening and see you soon. Bye bye. Bye bye.